La verdad que es una alegría compartir este momento con ustedes, en el que no sólo estas 49 familias que van a habitar este barrio reciben hoy su vivienda, sino las 36 familias también del barrio Los Médanos, que fue sorteado oportunamente. Yo como interventor del IPB, quiero recordarle tres cosas que considero que son importantes. La primera, estas viviendas deben ser habitadas por los grupos familiares que han sido declarados en el IPB. La segunda, estas viviendas no pueden ser cedidas, vendidas ni transferidas. Y la tercera, que también es muy importante, estas viviendas deben ser pagadas. Hay muchos cauceteros todavía que están esperando su vivienda, y entre todos vamos a poder conseguir que todos lleguen a ella. Muchas gracias.